¿Qué onda? ¿Cómo están mis queridos y bellísimos combatientes? Estamos aquí en un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a estar jugando con este equipo de los ninjas clásicos Airmac, Scorpion y Sub-Zero La razón es porque bueno, dejé esta foto en mi Facebook la otra vez Y bueno, ustedes votaron ahí De hecho estuvo bastante tiempo Les dije que para el fin de semana iba a estar este video Pero como ya saben, ya les expliqué que casi pierdo mi cuenta La verdad la pude recuperar de cagada Porque si no iba a tener que comprar otra cuenta a alguien de Facebook Alguna cuenta ahí que tuviese casi el mismo nivel que la mía Pero bueno, ya está todo arreglado Pude iniciar sesión en esta cuenta, la mía, la original Y por eso vamos a estar jugando con este equipo el día de hoy Bueno, eso explica muchas cosas Sí, también voy a estar haciendo varias votaciones ahí en Facebook De qué equipo quieren ver, qué equipo quieren... Todo, 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 todo Entonces bueno, vayan a seguir a Facebook Para que no se perdonen nada de eso Y puedan votar y decidir cuáles van a ser los próximos videos ¡Qué agradable sujeto! Así que sin más charlas vamos a entrar ahorita a la batalla difícil Son cinco partidas y algo que sí tienen que tomar en cuenta Es que este equipo no tiene absolutamente nada de drenado Entonces nos las vamos a ver negras Porque... Porque... Porque sí, o sea, no tenemos drenado Tenemos congelación con Sub-Zero, eso es verdad Tenemos también una buena primera habilidad con Scorpion Pero el drenado nos va a hacer muchísima falta ¡Ay, ajá! Ok, pues vamos a comenzar esta batalla Lo drenamos Es verdad que lo drené Pero aún así me alcanzó a hacer la segunda Lo que voy a hacer es... Uy, cuidado aquí, no mames Ok, lo voy a atar a él también Porque él ya me ató Pero yo también lo quiero atar Ok Muy bien, le metemos bastante daño Él ya no se puede ir a ningún lado ¡No mames! Tiene rompebloqueos Esto va a ser complicado, chicos Uy, ya me mató acá Lo bueno es que creo que yo... Uy, 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 ok, me salvé Ok, lo agarramos Y... Vamos a intentar eliminarlo también Perfecto Ok Aquí no importa Porque vamos a explotar Y le vamos a infligir daño Y ahora metemos Scorpion Uy, cuidado, cuidado, cuidado Por favor, hazle la primera Ok, aquí estamos Y es lo que les digo No tenemos drenado Entonces, sí o sí Nos vamos a tener que comer Esa segunda habilidad de Kung Lao Debido aprovechar que tenía El escudo de los huesos Para que me dejara golpear Pero bueno, no importa Uy, cuidado Es que aquí Scorpion está Digo Rayden está muy fuerte Porque Tiene agarre en todas sus habilidades Y bueno, nos lo cargamos ya No sé a ustedes Qué les parezca este equipo De los clásicos Déjenmelo aquí en los comentarios Déjenme Si tienen alguno de ellos tres O si ya los tienen a los tres O yo qué sé La primera batalla Si estuvo intensa señores Pero la segunda pues Se ve un poquito más relax Así que vamos a intentar Concentrarnos Y lo que quiero hacer aquí Es Bueno, a Jax Lo estamos deleteando Prácticamente Porque no tiene absolutamente Nada de daño Hay que cuidarnos aquí Del emperador oscuro Yo creo que voy a cambiar Con Scorpion Porque su primera habilidad Me sirve bastante Ok Aquí estamos Llamamos a Jax Y ahora sí Y nos lo cargamos Uy, entro la diosa Jax Hay que tener mucho cuidado Con ella Voy a intentar meter a Oh, no puede ser Es que Si no me le evadía Iba a hacer muchísimo daño Ya les digo yo Muy bien, no importa A ver, a ver, a ver, a ver La única manera De dañar a Jax Ahorita les voy a decir Cómo es Cuando ella se vaya Voy a meter a Scorpion Ok, perfecto Metemos a Scorpion Y quiero llamarla Porque Le voy a meter daño Perfecto No, puede ser Se supone que debías De llamar a Jade Indécil A ver No, es que ya está muy débil Es que lo que hace La primera habilidad De este hombre Es que Al A ver Por favor No, lo voy a evadir No me jodas Ok, ya tenemos El X-Ray con Sub-Zero Perfecto Lo único que podría Cagarle aquí Es que Jade me refleje el daño Porque no Lo crean o no Puede tener Una carta de equipamiento Que haga que me refleje Uy, qué bueno No mames Casi me cago del susto Pues lo logramos Ganamos Es que lo crean o no Si me ha pasado Que algunas veces Estoy jugando Y le hago un X-Ray A Jade Y me lo refleja Ok, vamos a la segunda batalla Uy, uy, uy Hay que tener mucho cuidado Con Kenshin Nos va a drenar Definitivamente Es que Si no Me iba a meter más daño Entonces Es mejor cubrirnos Vi que Scorpion Estaba al nivel de fusión 5 Vamos a ver si es el más débil No Cuidado aquí Le salió el escudo de los huesos Ok Muy bien Rompemos bloqueos Vamos a seguir golpeando Uy, hay que tener mucho cuidado aquí No Mames Muy bien Nos salió el escudo de los huesos Eso es bueno Ok Uy, se va a curar el cabrón No le voy a dejar Lo bueno que Tengo puesta la nieve de Sindel Entonces No, qué imbécil Ay, bueno, bueno Volví a entrar No me puedo ir de aquí Porque su curación Es mi curación también Entonces Yo igual me tengo que curar un poquito Entonces vamos a seguir atacando Muy bien Atacamos la Somos la primera Perfecto Llamamos a Kenshin Puta madre No Jax ya tiene El puto X-Ray Uf El X-Ray de Jax O sea, visualmente Está muy, muy bueno O sea, lo que te hace Está chido Ok Ok, 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 ok Lo congelamos Uf No, 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 no Vamos, vamos, vamos Rompemos bloqueos Metemos a Scorpion Uy, ya tiene el X-Ray No me jodas Tenemos que irnos a la mierda Meter a Ermac Y hacerle el X-Ray Maldición No puedo dejar Que ese estúpido Se salga con la suya Es que se está curando El hijo de su puta madre Hay que tener mucho cuidado Yo digo que Ya fue esta partida Bueno, no hay que ser pesimistas Vamos a intentar ganarlo Le hicimos un X-Ray Sería mucha mamada Que no se muera No, mano Se murió Lo bueno es que yo tengo aplicado Mi escudo Entonces ese escudo Me puede salvar a mí O sea No me debería En teoría No me debería meter mucho daño Vamos a ver cuánto daño me hace Perfecto, mano Muy bien Jax no me va a hacer Absolutamente nada Porque traigo puesto mi escudo No, hijo de puta No me hagas agarre Muy bien Tenemos el escudo de los huesos Perfecto Muy bien Él también tiene el escudo de los huesos Y es lo bueno de Sub-Zero Que puedes Conterriarte este tipo de escudos Bien pensado Porque la congelación Tarda más Que lo que tarda el escudo Vean eso Está congelado Pero el tiempo que tardas congelado Mi amigo Es mayor Al tiempo Que dura el escudo Muy bien Uy, uy, uy Hay que cargarnos a Jax Hijo de puta madre No, man Bueno Me salió el escudo de los huesos El escudo de los huesos Me ha salvado a las nalgas En estas partidas No hay que dejar que obtenga Otra curación, chicos Puto Sub-Zero Es que no metes daño, brother ¿O qué? Ok, 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 ok No, 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 no No, 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 no Se fue a nada El hijo de Sub-Zero Dios, Dios, Dios Qué difícil es esta batalla Es que lo que les digo El drenado me hace muchísima falta No, puede ser No, puede ser Uy, 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 uy No, no, no Por favor Escuda el retornado Perfecto Atácame, perro Atácame, perro No, 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 no Por favor Si a Jax le sale el escudo del retornado Ya valió madres esta partida No, le salió el escudo del retornado, man Le salió el escudo del retornado No, no, no Hijo de puta La perra No Es que, chicos El problema Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas alguna Es el drenado Porque la verdad Que lo crean o no Tener una carta en tu equipo Que tenga poder drenado Te puede salvar las nalgas Incluso te la salva Más que tener escudo de los huesos Más que tener escudo del retornado Llévense a alguien que tenga drenado Porque la verdad Les va a servir mucho Llévense un Johnny Cage O una Kitana Un Kenshi Alguien que tenga poder drenado Y bueno Vamos a dejarlo hasta por aquí Creo que Ya vimos lo que teníamos que ver Es un equipo Que está bastante bueno Si o si Está bastante bueno Individualmente Son fuertes Ermac es el más fuerte De todos de ellos Ayuda muchísimo La paseo de Ermac Como vieron en la torre Lin Kuei Él fue Gracias a él Logré completar la torre Lin Kuei Y bueno No sé ustedes que piensen Yo les aconsejaría Comprar a Scorpion Porque su primera habilidad De verdad Ayuda bastante Sin embargo El drenado Si nos hizo bastante falta Creo que Tener a alguien Que te drene Es muy importante Y en esta partida No lo tuvimos Creo que eso igual Marcó mucho la diferencia Porque los enemigos Generaban mucho poder Sin embargo igual El tema del escudo Del retornado Y todo eso Tener una carta Como Scorpion Que salva a los personajes Te lo complica bastante La verdad Pero bueno Espero que les haya gustado Lo vamos a dejar hasta por aquí Y bueno Nos veremos En un siguiente video ¡Gracias!